La dictadura que en sus postrimerías se muestra despiarada y sorda a las voces que reclaman libertad y democracia. La cuestión cubana es hoy una cuestión de derechos humanos básicos y esenciales. La elección está sencillamente entre democracia o totalitarismo. Los españoles tenemos por nuestra relación con Cuba, por nuestra relación con la historia del paso de una dictadura a una democracia, tenemos el deber de apoyar todo ese impulso. Desde que Raúl Castro se hizo cargo de la presidencia del Consejo de Estado en febrero del 2008, cinco periodistas más han sido encarcelados. Con lo que en estos momentos Cuba con 25 periodistas encarcelados oscila el triste puesto en el ranking que hacemos reporteros sin fronteras ocupa lugar 3 al mismo tiempo que Eritrea de países que tienen periodistas encarcelados, después de China y después de Irán. Por supuesto, el gobierno cubano no les reconoce el estatus de presos políticos, ni tan siquiera a la mayoría de ellos les reconoce el estatus de periodistas. Se acoge al artículo 91 del Código Penal que dice que todo individuo que actúe en interés de un Estado extranjero en detrimento de la independencia del Estado cubano o de su impedididad territorial puede ser condenado a una pena de 10 a 20 años de cárcel o pena de muerte. Por tanto, a la mayoría de estos periodistas se les acusa de ser asalariados de Estados Unidos. En estos momentos el régimen cubano, después de la muerte doblando zapato y de la huelga de hambre del periodista Fariñas, de Guillermo Fariñas, ha recrudecido la campaña de acoso a los periodistas y a los blogueros independientes que pretenden ser independientes con grave riesgo para su vida y para su libertad. Ataques, citaciones, registros, encarcelamientos más o menos temporales. El Estado sin Fronteras escribió el 17 de marzo una carta al presidente Lula Silva de Brasil pidiéndole que se interesara en el gobierno cubano por todos los presos, no solamente por los presos periodistas, los encarcelados, sino por todos los presos de coincidencia. Y también hemos pedido al presidente Zapatero, hemos escrito una carta para que como presidente de turno de la Unión Europea hicieran gestiones y se interesaran, no solamente por los presos, por los periodistas, sino por todos los presos políticos en Cuba. Y que salieran los presos a la cárcel, pedimos que salgan todos los presos políticos a la calle. Pedimos que todos los presos de conciencia cubano sean liberados. Siguen aferrándose a los tópicos de la lucha contra el imperialismo, del anti-militarismo, que bueno, pueden estar justificados en muchas ocasiones, pero lo que no justifican es que un país esté en la miseria y bajo la dictadura. Más allá de nuestras críticas, lo importante es que ellos no se sientan solos, que mantengamos la posición de la Unión Europea. Una posición muy clara, no es una posición contra Cuba, es una posición por Cuba, por la libertad y por la democracia. Y yo creo que para eso estamos aquí. Quienes deberían ser sus aliados muchas veces guardan silencio y en muchos casos no solo no les envían su solidaridad y su apoyo, sino que se identifican con quienes los reprimen. Ha habido una incomodidad para reconocer a Cuba como lo que es, una dictadura brutal, feroz, represiva y la más larga de la historia latinoamericana. Lo que piden los disidentes cubanos es democracia, el derecho a organizarse políticamente, el derecho de viajar, el derecho de trabajar en libertad. Derechos absolutamente elementales. La primera vez que yo veo un espectro tan amplio de intelectuales, de artistas, que se reúnen a pesar de las diferencias que pudieran tener para hacer una protesta común en favor de la libertad de Cuba. Respecto a la postura del gobierno español frente a Cuba, creo que es una postura absolutamente equivocada, que esta diplomacia silenciosa, que supuestamente por ser tan discreta, era mucho más eficaz, yo creo que no ha dado absolutamente ningún resultado positivo. Gracias por ver el video.